En este momento no tenemos nada de avances, con el favor de Dios el gobernador ya nos hizo llegar, nos hizo saber que nos va a recibir, no sabemos cuándo, pero nos va a recibir, todo que es agrodinámica, y nos va a poner en contacto con la procuradora, sabemos que hay ciertas limitaciones para las declaraciones, porque se torpecerían las investigaciones, pero sí se comprometió a darnos avances sobre lo que está sucediendo, y no nomás en el caso de Armando, queremos que la sociedad vea que estamos luchando por todos, la unión es por todos, hay muchos más crímenes que esclarecer, y en busca de eso vamos.